Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Voy a hacer dos pequeños anuncios antes de darles la bienvenida. La primera es la súplica de que apaguen sus celulares o los pongan en modo de vibración, porque, como solía decirse en los circos, cualquier interrupción puede causar la muerte del ejecutante. La segunda es que, aunque yo me estoy quitando ahorita la mascarilla, en beneficio de todos ustedes, durante la representación les vamos a pedir que la usemos todo el tiempo, y que si queremos platicar con el vecino, aunque no le entendamos nada y no nos entienda nada, la sigamos usando. La tercera, y ahora sí ya en serio, nos da muchísimo gusto, en nombre de la familia alemán, del director, del presidente de la Fundación Miguel Alemán y de doña Claudia Alemán Mañani, coordinadora del Patronato de la Misma, que nos acompañen al reinicio de las veladas musicales que tuvimos que suspender por razones que todos conocemos hace ya un poco más de dos años. En esta ocasión quisimos invitar a un muy querido amigo nuestro, el maestro Nacho Méndez, para que nos regalara un programa que hizo a petición de nosotros y del Canal 11, creo, o de alguno de los canales en los que invitan siempre a Nacho. Este, pero es verdaderamente un regalo para quienes nos gusta la música, la música mexicana y sobre todo el que nos vayan relatando, como lo vamos a ver, el origen de muchas de las más conocidas y las canciones que escuchábamos en casa de nuestros abuelos, de nuestros padres y desde luego en la radio y posteriormente en la televisión. Hoy quiero saludar de inicio la presencia que mucho agradecemos de don Arturo Núñez, exgobernador del estado de Tabasco y de su señor esposa, que son melómanos y aficionados como todos ustedes a la música mexicana, que nos hizo favor de aceptar la invitación de estar aquí con nosotros, del maestro Fernando Lozano y de su señor esposa, que como ustedes saben fue director de varias orquestas sinfónicas. En la Nacional estuviste un tiempo, desde luego la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta Sinfónica recientemente de Puebla, que se llama Cinco de Mayo. Muy original. Por cierto, pero nos da mucho gusto mi querido Fernando. Fernando también es un asido y su señora a las reuniones, a las que llamamos veladas musicales de la fundación. También nos acompaña la ex ministra, bueno, ministra jubilada de la Corte, Irma Cue, también miembro de la Asociación Mexicana de Compositores, que por un pequeño descuido de Nacho todavía no la incluye en este programa, pero estoy seguro que pronto lo hará, porque el maestro Rubén Fuentes, quien acaba de morir, le musicalizó dos de sus temas más conocidos. Sin más, yo quiero agradecerles su presencia, espero que disfruten enormemente este programa, esos son nuestros mejores deseos, agradecerles que ya estén nuevamente asistiendo a la Fundación Miguel Alemana, a esta hermosa biblioteca mexicana de la misma. Y al final, el propio maestro Méndez le va a pedir a un muy querido amigo nuestro, él lo anunciará, que también vaya presentando a los descendientes, la mayoría de los hijos, de las compositoras o de los compositores que van a ser revisados en esta ocasión. Para quien así lo desee, en la parte de atrás tenemos una colección hecha específicamente con la música que incluye este programa, para quienes quieran llevársela también como recuerdo a su casa. Así es que sin más, les pido un muy caluroso aplauso a quien nos reúne y nos convoca el día de hoy, el maestro Nacho Menas. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por los caminos de la nostalgia. Vamos a recordar viejas canciones de autores mexicanos, únicamente de autores mexicanos. Y vamos a irnos en orden cronológico, recordando todo esto. Y les quiero pedir tres favores. Uno, ya se los dijo Alejandro, que es que apaguen su celular o lo pongan en modo avión. Yo estaba tratando de apagar el mío, pero no podía, ya lo apagué. El segundo favor que les quiero pedir es que no aplaudan al terminar cada fragmento, sino un solo aplauso ya hasta el final de toda la presentación. Porque así podemos ir hablando entre canción y canción, decirles quiénes son los autores, etc. Y el tercer favor es que si se sabe la canción, la canten conmigo. Todos ustedes pueden cantar. Esos son los tres favores. Entonces, pues ya voy a comenzar. Nada más estoy esperando que iba a venir mi asistente. Este, pues ya lo había visto yo hace rato, pero no sé dónde. Espérame tantito. Espérame, ahí voy. Ahí voy. Aguérdame, aguérdame tantito. Sí, aquí estoy ya. Y aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, entonces tú vas... Yo voy a cantar. Sí, tú vas a cantar las canciones y yo voy a decir los nombres de los autores y otros datos pertinentes. Muy bien. ¿Y con cuál comenzamos? Vamos a empezar con esta canción que fue escrita en 1924. ¿24? Su autor es el maestro Tatanacho. Ah, sí, Tatanacho. Cuyo nombre completo era... Ignacio Fernández Esperón. Sí, Ignacio Fernández Esperón. Pero déjame... Yo soy el que lo tengo que decir eso. Ah, entonces yo nada más voy a cantar. Sí, tú nada más vas a cantar. Ah, bueno. Entonces, comenzamos con esta canción del maestro Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho. Adiós mi chaparrita. No llores por tu pancho que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del vagío te traigo cosas buenas y un beso que tus penas muy pronto olvidarás. Los boñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita de bozos de bolita y en aguas de perca. Esta fue Adiós mi chaparrita. Esta fue Adiós mi chaparrita. Bueno, más o menos en orden cronológico. Bueno, más o menos en orden cronológico, pero no tan estrictos. Sí, está bien. Bueno, esto se llama Canción Mixteca. Ah, Canción Mixteca. Sí. Y fue compuesta por el oaxaqueño José López Alavés. José López Alavés. Acuérdense. Qué lejos estoy del suelo donde nací. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. Bueno, ¿esta canción de quién es? Sí, José López Alavés. Sí. Bien. Bueno. Ahora seguimos con... ¿Con quién? Con otro compositor. ¿Quién? Don Manuel M. Ponce. Ah, sí, Don Manuel M. Ponce. Músico de altos vuelos. ¿Cómo no? Que rescató y registró varias canciones populares dándoles su forma definitiva. Así es. Manuel M. Ponce. ¿Cuál va a ser? Esta es una de esas joyas musicales. ¿Cuál es? A la orilla de un palmar, lloví de una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando sola vivo en el palmar. A la orilla de un palmar, del compositor. Ah, mira, si se fijan, Manuel M. Ponce. ¿Qué más tenemos? Échale. Seguimos con una canción que cantaba tu abuelito. ¿Mi abuelito? Bueno, nuestro abuelito. Ah, pues sí, somos el mismo. Sí. Se llama Por un amor. Por un amor. Y fue escrita por el compositor Gilberto Parra. Muy bien. Gilberto Parra, Por un amor. Por un amor. Me desvelo y vivo apasionado. Tengo un amor. Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí. Esta vida, mejor que se acabe, no es para mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan sólo por ti. ¿Esta cómo se llamó? Por un amor y el autor es Gilberto Parra Muy bien Y ahí vamos, ¿qué sigue? Tú nomás dime También por aquellos años, pero en el sureste de la república Un grupo de compositores estaba escribiendo espléndidas canciones Allá por Yucatán, Campeche, Campeche, Canarro Exacto, por allá El compositor campechano Emilio Pacheco Con versos de Pedro Mata Nos dejó presentimiento El día en que pasaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me diré Son mi destino Y esos brazos morenos son mi dogal Ahora falta saber qué quiere decir dogal ¿No? Porque esos brazos morenos son mi dogal Uno la canta, pero no sabe lo que es Permíteme, yo ya sé qué quiere decir dogal Bueno, más bien ya lo tengo aquí en el diccionario Ah, qué chistoso, tú tienes diccionario ¿Qué dice? Dogal Cuerda o soga De la cual con un nudo se forma un lazo para atar las caballerías por el cuello ¿Qué te parece? Ese es dogal Ajá Y bueno, y luego la segunda acepción dice Cuerda para ahorcar a un reo o para algún otro suplicio Órale, esos brazos morenos son mi dogal Bueno Pero De cualquier manera, esa fue la canción presentimiento Presentimiento Y sus autores son Emilio Pacheco Sí Y Pedro Sí, Emilio Pacheco Y versos de Pedro Mata No, pero te estábamos, te íbamos a decir, no te adelantes tú Pues ponte abusado No, pues abusado Te tardaba mucho en contestar Ay, tardaba Bueno, vamos a lo que sigue Bueno, ¿cuál sigue? El trovador yucateco, Domingo Casanova Ok Con versos de Osvaldo Basile Ándale Escribió ella Ah, ella, sí me acuerdo ¿Mi papá? La cantaba mi papá, sí No, yo te dije La canción es Ella es música de Domingo Casanova Y versos de Osvaldo Basile Muy bien Ella Ella La que hubiera amado tanto La que hechizó Me pide con ternura que la olvide Que la olvide Sin odios y sin llantos Ella Una composición de Domingo Casanova Muy bien Y verso Y Osvaldo Basile ¿Sí? Pues no O Pedro Mata No No, entonces Bueno Seguimos Bueno, ya luego Con el más famoso de todos los compositores yucatecos ¿Quién tú? Que fue Guti Cárdenas Ah, Guti Cárdenas, sí Y su canción más famosa fue Nunca Ajá Con letra del poeta también yucateco Ricardo López Méndez El bate El bate López Méndez Sí, el bate López Méndez De Guti Cárdenas y López Méndez Yo sé Que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca La música es de Guti Cárdenas ¿Y la letra? El bate López Méndez Sí, el bate López Méndez ¿Cómo es el bate? Bueno, López Méndez Ya se ve Vamos ahora con Luis Martínez Serrano Luis Martínez Serrano Un compositor español Ah, no, pero dijimos que puros mexicanos O sea que no, no vas Calma, calma ¿No, calma qué? No, espérate tantito Hubo un compositor español Sí Que se estableció en México Se hizo mexicano Ah, se hizo mexicano Sí, porque se estableció Y compuso en 1927 Esta célebre canción Luis Martínez Serrano Se naturalizó mexicano Y compuso ese ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se pueda Para nunca volver Esta es una canción ¿Esta es una canción de quién? Luis Martínez Serrano Ah, bueno Qué bueno que me acordé yo Porque nadie me acordé Bueno ¿Cuál sigue? Vamos ahora con el actor de cine Y comediante Joaquín Pardavé Ah, claro Que también fue compositor Sí, también fue Y entre sus más célebres composiciones Tenemos ¿La Panchita? No, no, no es ese Este... ¿Varita de Nardo? No, no, tampoco No Tenemos esta Que compuso en 1929 ¿Pero cuál es? Ya verás tú Ya verás Ya vas a ver Negra Negra consentida Negra de mi vida ¿Quién te quiere a ti? Mira 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 Mi alma dolorida Negra de mi vida Y es solo por ti Negra 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 consentida Negra de mi vida Déjate llorar Mira que mi pecho amante Está rebosante de felicidad Negra consentida del compositor Ay mira, Joaquín que bueno que se desfija Porque luego a mí se me olvida ¿Qué sigue? Tú nomás dinos ¿Dónde andas? En 1923 un prolífico compositor Alfonso Esparza Oteo Escribió esta canción Con letra del periodista Adolfo Fernández Bustamante Ya me hice bolas ¿Es que dijiste Alfonso o Adolfo? La música es de Alfonso Esparza Oteo Ok Sí ¿Y la letra? Y la letra es de Adolfo Fernández Bustamante Tienes que aprender Yo te... Bueno Ahí va Alfonso y amor De nuestra alma Sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Un viejo amor ¿De quién? Alfonso Esparza Oteo Y Adolfo Fernández Bustamante Sí, muy bien Bueno, pues ya se acordaron Adolfo y Alfonso Y así ya Bueno, pues el 15 de octubre de 1935 Sí Se estrenó en la XCW Una canción llamada El Ropero El autor de esta canción era Francisco Gabilondo Soler A quien todos conocemos como Cri Cri El Criquito Cantor Wow Toma el llaveo abuelí Y enséame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel Deja que me la ponga y entonces dime si así era él Dame la muñequita de grandes ojos color de mar Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá Bueno, esta fue El Ropero Y su autor es Francisco Gabilondo Soler Cri Cri Ay, bueno ¿Qué sigue? Tú échannos la que sigue La compositora mexicana María Joaquina de la Portilla ¿Quién es? Se casó con un norteamericano Sí Y pasó a llamarse María Grieber Ah, María Grieber Esta es una de sus extraordinarias canciones De María Grieber Cuando vuelva a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado De la compositora María Grieber Muy bien Sí, ¿no? Ya se acordaron del nombre completo Bueno ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pues vamos ahora con el maestro José Sabre Marroquín Ah, fue mi amigo Fue mi amigo, sí Y yo lo visitaba ahí en su casa ¿Por qué? Sí, en la colonia de Nápoles ¿Verdad? 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 No, en serio Yo iba ahí Tocábamos el piano Me enseñó muy bien José Sabre Marroquín Tú sabes algo que yo no sabía Ah, ya ves ¿Y cuál va a ser? Fue pianista Sí Compositor Sí Y director de orquesta Claro También Director de orquesta Bueno Entre sus canciones Ajá La más conocida es Nocturnal Nocturnal Con versos de José Mojica De José Mojica A través de las palmas Que duermen tranquilas Luna de plata Luna de plata Se arrulla en el mar Tropical Y mis brazos se tienden Hambrientos en busca de ti En la noche en la noche un perfume de flores de boca Un aliento embriagante y el dulce besar de tu boca Y mis labios esperan sedientos un beso de ti El autor de la música es José Sabre Marroquín Muy bien Y el de la letra José Mojica Antes de que fuera Fray José Mojica Primero hizo la canción Y luego ya Se hizo Bueno Bueno ¿Qué más? ¿Qué otra tenemos? Vamos ahora con Los Cuates Castilla ¿Cómo se llamaban? Miguel y José Díaz Mirón y González de Castilla No, pues no voy a aprender Nos dejaron Entre otras Esta canción que ellos titularon Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras De los Cuates Castilla Partiré canturreando Mi poema más triste Le diré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y ahí moriré Ay, esta canción ¿Cómo se llama? No, bueno ¿Quién es? De los Cuates Castilla Mira ¿Está bien? No nos vamos a acordar Otro notable compositor Pianista y director de orquesta Sí Que escribió inolvidables temas Ajá Sobre todo para el cine Ah, ¿quién tú? Estoy hablando de Gonzalo Curiel Ay, Gonzalo ¿Recuerdan ustedes Vereda Tropical? ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Vereda tropical Hazla volver a mí Quiero besar su boca Otra vez Junto al mar Vereda tropical Vereda tropical Vereda tropical Del compositor Gonzalo Curiel Muy bien Bueno Bueno Sí, te lo supiste Este ¿Quién más? ¿Qué más sigue? En 1939 Sí Alberto Domínguez Alberto Compositor chapaneco Sí Se hizo famoso en el mundo entero Ajá Con esta composición inolvidable Alberto Domínguez ¿Cuál es? ¿Cuál es? Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Esa me comprenesí Dame la luz que tiene tu mirada Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de mi vida Que es más que amor Frenesí Frenesí del compositor Alberto Domínguez Sí Mira, qué chamaco ¿Qué más? Efectivamente, esa fue Frenesí de Alberto Domínguez Y al año siguiente En 1940 Sí Su hermano Abel Domínguez Abel Domínguez Consigue también un éxito definitivo Con la canción Hay que saber perder Que le hizo para la selección mexicana de fútbol No puedo comprender Qué cosa es el amor Si lo que más quería Si lo que más quería Si el alma mía me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Esta es como se llamó Hay que saber perder ¿De quién? Abel Domínguez Mira, muy bien Si se aprenden las ¿Qué más? Échame la que sigue Un compositor Que habría de pasar a la historia Por sus inolvidables letras y melodías Sí Pero también por su talento Para conquistar a las más hermosas mujeres de su tiempo Fue el veracruzano Agustín Lara Agustín Lara En 1941 compuso Solamente una vez Y dijo solamente Solamente una vez amé en la vida Y dice Agustín Lara Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amar y ser Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón En el corazón Esta, ¿cómo se llamó? ¿Y de quién es el...? ¿Quién es...? Agustín Lara ¿Eh? ¿No está? El mentiroso En ese mismo año De 1941 Sí Consuelo Velázquez Ah, Consuelito Sí Consuelito Velázquez Sí Dio a conocer A México Y al mundo Su extraordinaria Composición Bésame mucho Quiero tenerte Muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Como si fuera esta noche La última vez Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo De perderme Después Bésame mucho De la compositora Consuelito Velázquez Consuelo Velázquez Está bien Cualquiera de los dos ¿Qué más? Pues no sé si te acuerdas De este bolero Que lo cantaba tu mamá Mi mamá Bueno, nuestra mamá Ah, sí, la misma El bolero se llama Hoja Seca Ah, sí Y fue registrado En 1944 Ok Por el compositor Roque Carbajo Ah, que vivía ahí En San Miguel de Allende ¿No? Sí, sí, sí Yo una vez lo visité Y luego su hijo Luis Carbajo Tenía un programa En Canal 11 Sí Un programa musical Exacto Pero bueno El autor es Roque Carbajo Y la canción Es Hoja Seca Si acaso Mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Hoja Seca Hoja Seca Arcaraz Viajera que vas Por cielo y por mar Dejando en los corazones Latir de pasión Vibrar de canción Y luego mil decepciones A mí me tocó A mí me tocó Quererte también Besarte y después Perderte Dios quiera que a mí me tocó Te canses de andar Y entonces Quieras quedarte La canción se llama Viajera Y el autor Luis Arcadas Y la letra Mario Molina Montes Bueno Ah, sí ya se me está olvidando El pintor musical de México Pepe Guizar Fue autor de notables Canciones regionales Sí Y escribió también un bolero No, boleros no escribió Por lo menos uno No, sí le escribía canciones Este bolero fue inmortalizado Por el trío de Los Panchos En 1948 De Pepe Guizar Sin ti No hay clemencia En mi dolor La esperanza De mi amor Te la llevas Al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El querer Te olvidar El querer Te olvidar La canción se llama Sin ti Y el autor es Pepe Guizar Muy bien Pepe Guizar ¿Qué más tenemos? Pues sí Fue de Pepe Guizar Y ya que Los Panchos Grabaron Sin ti Ajá Se les hizo adecuado Grabar otro bolero Que se llamaba Contigo Su autor El singular guitarrista Claudio Estrada Claudio Estrada Como tocaba la guitarra Maravilloso Te puedo yo Te puedo yo Y no me cansar Y no me cansaré Con Los Panchos Muy bien Un trío formado por Chucho Navarro Y Alfredo Gil Como base Y en el que hubo Muchas primeras voces Hernando Avilés Julito Rodríguez Enrique Cáceres Johnny Albino Bueno pues Chucho Navarro Y Alfredo Gil También escribieron Muchos boleros Ah Por ejemplo este De Chucho Pero ¿Cuál es? Chucho Navarro Y Alfredo Gil Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere destrozada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor No hay salvación Sin un amor De los compositores Chucho Navarro Y Alfredo Gil Muy bien Sí Dos Panchos Que no se llamaba Pancho ninguno Bueno ¿Qué más? Otro de los grandes autores románticos De todos los tiempos Es Gabriel Ruiz Gabriel Ruiz Sí El trío Los Diamantes Popularizó Su célebre bolero Usted Claro Y la letra El autor de la letra Es José Antonio Zorrilla Moniz O sea Gabriel Ruiz Y José Antonio Zorrilla Moniz O sea Ruiz y Moniz No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted Usted Me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida viera Por vencer El miedo Me desespera Me desespera Me desespera Esta canción se llamó Usted Y es de Gabriel Eso Ruiz y Moniz Gabriel Ruiz Y José Antonio Zorrilla Moniz Échame la que sigue Bueno Vamos a hacer Una pequeña desviación Porque Nos fuimos con los románticos Los boleristas Sí Y nos olvidamos De que al mismo tiempo Surgía En nuestro país Una camada De compositores Rancheros O campiranos Ah claro Sí Rancheros también En 1943 Sí Chucho Martínez Gil Nos regala Este paisaje musical Chucho Martínez Gil Ha nacido en mi rancho Dos arbolitos Dos arbolitos Que parecen gemelos Que parecen gemelos Y desde mi casita Los veo solitos Bajo el amparo Bajo el amparo santo El amparo santo Como si fueran No No Eso dijeron Eso fue efectivamente Dos arbolitos De Chucho Martínez Gil Muy bien Y Hay otra canción Que está allá En el fondo De mis recuerdos Sí Es del año Del año 1940 Y Bueno Es del Compositor Felipe Bermejo Felipe Bermejo A ver si te acuerdas Pero cuál es Pues Rancho Alegre Soy del mero Rancho Alegre Un ranchero De verdad Que trabaja Del abriero Mayor do Huica Fora Rancho Alegre Mi nidito Mi nidito Mi nidito Perfumado De jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos De lucero Y capulín Rancho Alegre ¿De quién? Felipe Bermejo Qué bueno Que te acordaste Porque yo ya Se me estaba olvidando ¿Cuál más? ¿Cuál tenemos ahora? Bien Ahora vamos con ¿Quién? Chucho Monge Chucho Monge Compositor De larga trayectoria Sí Y de temas inolvidables Como México lindo y querido Sí Y la feria de las flores Exacto También Bueno Chucho Monge Se hizo presente En 1946 Ajá Con esta entrañable Canción ranchera Chucho Monge Pobre corazón 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 Tú dirás Lo que hacemos Lo que resolvemos No más quiero Que marques el paso Que no le hagas caso Si la ves llorar Que no te oiga Que late es tan fuerte No sea que con suerte Vaya creer Vaya creer Que le andamos rogando Que andamos buscando Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Ay corazón Más vale así No más no te sobresaltes Que si me fallas Vos ya perdí ¿Cómo se llamó y quién es el autor? Chucho Monge Pobre corazón Pobre corazón De Chucho Monge Es buena memoria ¿Qué más? Vamos a recordar ahora Al compositor Ventura Romero Ventura Romero Autor de temas rancheros Algunos de ellos jocosos Ah la burrita Exacto Bueno pues Ventura Romero Nos regala En 1948 Esta página musical Que parece Una acuarela Ventura Romero Que bonito es el sol De mañana Al regreso De la capital Ay que linda Se ve Mi Susana Cuando va Corriendo Por entre El trigo Un madrigal Del compositor Ventura Romero Bien Ventura Romero Ándele ¿Qué más tenemos? Tú sigue Vamos ahora Con el maestro Felipe Valdés Leal Felipe Valdés Leal Sí Sí Entre los compositores De canciones rancheras No podíamos dejar fuera A Felipe Valdés Leal Ajá Y con esta Joya de canción ¿Cuál tú? ¿Te acuerdas de Hace un año? Sí Sí me acuerdo De ayer no me acuerdo De hace un año Sí Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día ¿Recuerdas que en tus brazos me dormía? Que yo inocente y muy confiado Te entregué mi corazón Esta fue hace un año Y es de Felipe Valdés Leal O Felipe Bermejo Felipe Valdés Leal Pues vamos a seguir con el más importante compositor De canciones humorísticas De todos los tiempos Ah, Chava Flores ¿No? Claro, Chava Flores Sí Entre sus muchas canciones excepcionales Vamos a recordar esta Si yo te bajara el sol Qué madota que te dabas Si te bajara la luna Como diablos la cargabas Si te bajara una estrella Vida mía te deslumbrabas Mejor no te bajo el sol Ni la luna ni la estrella Pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor Y le sigo al vacilón Tú eres mi hija de sala Interesada del maestro ¿Qué? Chava Flores Sí, es que se oyó así Seguimos ahora con Tomás Méndez Tomás Méndez A quien llamaban El compositor ornitológico de México Ornitológico Sí, ornitológico ¿Por qué? Porque hizo muchas canciones A las palomas A los pajarillos Y a las aves en general Sí Bueno pues Tomás Méndez Es el autor de este clásico Tomás Méndez Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía No comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurru, cucú Paloma Cucurru, cucú Tomás Méndez Tomás Méndez Tomás Méndez Tomás Méndez Vamos ahora con Cuco Sánchez Notable intérprete y compositor de canciones rancheras y campiranas Muy bien Que escribió en 1954 una de sus mejores canciones Cuco Sánchez, ¿cuál? Fallaste corazón Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado que todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Me lastima me Así es, eso recuerdo Canciones que generalmente interpretaba Jorge Negrete Ajá Con música de Esperón y letra de Cortázar Recordemos este fragmento De esta tierra de Cocula Que es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Voy camino a Aguascalientes A la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar De Cule es el mariachi De Tecalitlán los hombres De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Afamados por entrones Por eso Traen pantalones No, pero no terminaste Como terminaba Jorge Negrete Allá hasta arriba No, yo no puedo cantar tan alto Tú échale No, échale Ahí te va el final No, no, no Échale ganas Échale, a ver si puedes De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Afamados por entrones Por eso Traen pantalones Ahora sí Bueno Eso fue Cocula Con música de De Manuel Esperón No, Manuel Esperón Y letra de Ernesto Cortázar Ernesto Cortázar Ernesto Cortázar Tres veces Seguimos con José Ángel Espinosa Ferrusquilla Quien comenzó Como imitador En la radio Y actor cómico En las películas Adoptando el seudónimo de Ferrusquilla Ya te dijeron Bueno, pues Ferrusquilla Es autor Entre muchas otras De esta sensible composición Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria Memoria A mí Esta fue una canción ¿De quién? De Ferrusquilla Muy bien Ay José Ángel Espinosa Ferrusquilla ¿Qué más? De entre todos Los compositores rancheros El que compuso Más éxitos Fue probablemente José Alfredo Jiménez Ah, sí Sí, muy probable ¿Cuál va a ser? Porque yo La verdad es que no sé Cuál de sus canciones Escoger para que la cantes Échame la que quieras Yo me las sé casi todas No, bueno Pues la que De José Alfredo A ver qué te parece esta A ver Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Esto fue Serenata Huasteca De De José Alfredo Jiménez Ay ¿Qué más? Ya ves que bien vamos Bien A ver Muy bien Fue José Alfredo Jiménez Ok Vamos a dejar ahora A los rancheros Y vamos a volver Con los boleristas Ah, bueno Ya estamos en 1957 El maestro Roberto Cantoral Formaba parte del trío Los Caballeros Sí, sí, sí En ese año 57 Roberto Cantoral escribió Sus dos más célebres composiciones El reloj Y La barca Este es un fragmento de La barca La barca De Roberto Cantoral Supiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Alientaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Hoy mi playa se viste De amargura Porque tu barca Tiene que partir A cruzar otros mares De locura Cuida que no naufraguen Tu vivir Cuando la luz del sol Se esté apagando Y te sientas Cansada de vagar Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tu vecinas Regresar Muy bien La barca Del compositor Roberto Cantoral Sí Muy bien Ay ¿Qué más? Seguimos con Manuel Rivas ¿Manuel Rivas qué? Cuyo nombre artístico Era Huelo Rivas Ah Huelo Rivas Originario de Mérida Yucatán Sí Fue autor e intérprete De numerosas canciones Ajá ¿Cuál vamos a cantar de él? A ver si recuerdas Por favor Un fragmento De este bellísimo tema Llegaste tarde De Huelo Rivas W-E-L-L-O Huelo Rivas En vano quise Hacerte ver Las penas De la vida Porque sabía Que nuestro amor Era un amor Porfugaz Llegaste tarde Pero quisiste Conocer mi vida Ahora te dejo Con mi amor La herida Que de tu alma No podrás Bordar Llegaste tarde Del compositor Huelo Rivas Huelo Rivas ¿Qué más? Ay Échale Échale Seguimos ahora Con Luis Demetrio Extraordinario Compositor Yucateco Sí Muy simpático Yo Platicé muchas veces Con él Bueno Pues Luis Demetrio Escribió En 1958 Este bolero ¿Cuál tú? La puerta Luis Demetrio La puerta Se cerró Detrás de ti Y así Y así detrás de ti Se fue mi amor Creyendo que podría Al alma De mi padecer Pero es que no Supiste Soportar Las penas Que nos dio La misma adversidad Que así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta Se cerró Detrás de ti Y nunca más Volviste a aparecer Dejaste abandonar La ilusión Que había en mi corazón Por ti La puerta Del compositor Luis Demetrio Muy bien Ay, ay, ay ¿Qué más? Bueno, ya vamos acercándonos al final Ah, sí Sí, sí Sí, ya vamos a terminar Y seguimos con Emma Elena Valdelamar Ah, qué mal De Cheque en Blanco Y Mil Besos Y también De ese extraordinario bolero Que se llama Mucho corazón Mucho corazón De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse Fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño Todo lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Mucho corazón Mucho corazón De la compositora De la compositora Emma Elena Valdelamar Muy bien ¿Y qué más tenemos allí? Porque ya estamos llegando al final, ¿no? Vamos ahora con Vicente Garrido Ah, mi amigo Vicente Garrido Y claro, nuestro amigo Vicente Garrido Pianista excepcional Ajá Intérprete de gran sensibilidad Que nos dejó hermosas composiciones Sí, Vicente Garrido De entre sus canciones más conocidas y más grabadas Escogí esta Ok No me platiques Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques más Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos ¿De quién es esta canción? De Vicente Garrido Ah, qué... Bueno Ahí están los genios mexicanos ¿Qué más? Échame la que sigue Bueno, ya vamos a terminar Ya solamente faltan tres canciones Mira Esta que sigue es de El inolvidable compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo Ah, Álvaro Carrillo Bueno, sí ¿Cuál va a ser? A ver si te acuerdas de La mentira La mentira No se me olvida Porque empieza diciendo Se te olvida Que me quieres A pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposibles Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerzas No se da No se da Propositor Y fundador del grupo De los hermanos Castro Eso es Arturo Castro Bueno, pues sí Pues a ver si te acuerdas Nacho De este tema Que fue un enorme éxito En 1967 De Arturo Castro De Arturo Castro Como antes Como antes Por favor Ven que te extraño Ven a mí Toma mis manos No me dejes No morir de amor No me dejes No morir de amor No me dejes No morir de amor No, espérense El aplauso Hasta después Al final Ya nomás falta uno Y ya viene el aplauso Bueno Arturo Castro Esta composición ¿Y qué nos falta? ¿Con qué vamos a terminar? ¿Eh? Dicen que Manzanero Vamos a terminar ya Este recorrido Por los caminos De la nostalgia Con una canción Del maestro Armando Manzanero Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Con una canción En el aparecer Estoy a mi Muchísimas gracias Para los que quieren oír otra Bueno, bueno, ¿está cerrado? ¿No? ¿Sí está abierto? Fueron muy poquitas 44 canciones Bueno, 44 fragmentos No, pero miren Allá afuera está a la venta Una cajita de cinco discos Y en esos cinco discos Hay 292 fragmentos Como los que canté Hoy canté aquí 44 Pero si quieren oír más canciones de esas épocas Se llama 50 años de canciones mexicanas Y espero que alcance para todos Porque no hay tantos discos ¿Sí? Bueno Ok, entonces ahora Pues, ¿qué sigue? Ah, ok Quiero decirles que están aquí Con nosotros Dos herederos Tres Tres herederos De los compositores Que hoy Que hoy recordamos Con las canciones De... Entonces quiero pedirles Que pasen aquí Para que nos digan ¿Quién era su papá? Y les demos un aplauso Eso Gonzalo Curiel Aplausos Aplausos Bueno, pues, a nombre de la familia alemán, del licenciado Miguel Alemán y de Claudia, su hija, de la Fundación, en la que me honro ser director general, les queremos agradecer enormemente, pero sobre todo al maestro Nacho Méndez, que nos haya vuelto a regalar estas noches de nostalgia, y esperemos que pronto lo volvamos a tener aquí, hay un programita que hizo especialmente para las cabecitas blancas que estamos aquí, que se llama Cricri para adultos, así es que lo vamos a tener muy pronto, les agradecemos. Nacho, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, y muchas, muchas gracias a todos ustedes. A ver, Gonzalo Curiel nos quiere decir unas palabras. Bueno, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes, qué bueno que vinieron, qué gran espectáculo. Bueno, quiero primero, por favor, pedirle al señor Darío Valdera Mar, porque nos trae un saludo, les trae un saludo muy especial. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo tengo el honor de dirigir el Departamento del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y aparte, soy consejero de parte del maestro Martín Uriete y del licenciado Roberto Cantoral. Nacho, un abrazo, me encantaría que estuvieran aquí para que vieran qué maravilla. Quiero hacer un comentario rápido, que todos lo sabemos, este catálogo de oro, nadie se puede inscribir. Cada uno de nuestros grandes compositores fue creando ese catálogo sin saberlo, y hoy está en todo el mundo. Gracias por estar aquí, yo he comprado cuatro de tus discos, por lo menos, son maravillosos, de veras, no se los pierdan. Yo desde que llegué le dije a Romina, ahí está, apago el mío y lo aparto, porque se van a acabar. Chalo, gracias. Bravo, bravo, Daniel, bravo. Pues también, de nuestra parte, agradecer a la Fundación Miguel Alemán y al licenciado Alejandro Carrillo Castro, toda su gentileza, todo el apoyo que siempre ha dado a este tipo de eventos, hoy, este día. Tenemos el gusto de oír a Nacho Méndez, que lo hace de maravilla, y que, como comentario, todos los compositores, vivos o fallecidos, tienen que difundir su obra, tocar puertas, buscar oportunidades, todos. Y esta es una gran oportunidad para que el catálogo de oro y estos grandes compositores no se pierda su música y su recuerdo. Yo quiero agradecer a Uno por Uno un abrazo por estar aquí, por el entusiasmo, por cantar junto con Nacho Méndez esas canciones y saber que se las saben, y siempre buscarlas y siempre decir que las conocen y que quieren a esos compositores. Muy buenas noches, un abrazo a ustedes, por favor, y muchas felicidades que estén aquí, que sigan queriendo y buscando estas obras. Buenas noches. Pues los esperamos pronto, les haremos llegar las invitaciones para que nos sigan acompañando en estas veladas musicales de la Fundación Miguel Alemán. Que tengan todas y todos muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.